Cristian Nodal y Casu le dan la peor noticia a Belinda tras tiradera en Cactus. Parece que la saga entre Belinda, Cristian Nodal y Casu está lejos de concluir. Desde el lanzamiento de Cactus, el más reciente sencillo de la cantante mexicana, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla lleno de indirectas, memes y comentarios ácidos entre los involucrados. Sin embargo, justo cuando pensábamos que la guerra estaba llegando a su fin, un nuevo giro ha sacudido el mundo del entretenimiento. Parece que Cristian Nodal y su actual pareja, sí, la misma Casu que fue arrastrada al ojo del huracán por los fans, podrían haber dado un paso gigante en su relación al unirse en matrimonio en secreto. Los rumores comenzaron a propagarse como un incendio forestal después de que un video los captara en una iglesia, aparentemente participando en la ceremonia de un bautizo. Aunque la identidad del bebé y sus padres aún no se ha revelado, la participación de Nodal y Casu como padrinos ha dejado a muchos con la boca abierta, y las mentes preguntándose, ¿se casaron en secreto? En este sentido, algunos argumentan que sólo los matrimonios católicos pueden actuar como padrinos, mientras que otros refutan esta afirmación, señalando que cualquier persona practicante del catolicismo y mayor de edad puede ejercer como tal. Y como si los rumores de matrimonio no fueran suficientes para alimentar las llamas del chisme, hace apenas unas semanas, los seguidores comenzaron a especular sobre un nuevo posible embarazo de Casu. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.